Buenas, en este vídeo continuamos con los ejemplos para el game engine dentro de nuestro minijuego. Introduciremos una escena overlay con una barra o una rueda que muestren la variable vida de nuestro personaje. La escena overlay además nos servirá de memoria dentro del juego cuando cambiemos de nivel como veremos más adelante. La barra de vida la hemos construido por el procedimiento contado por físico Molón en el vídeo cuyo enlace veis superpuesto. Tenemos el fichero barra de vida punto blend donde si lanzamos el game engine p nos aparece la barra de vida y al ir pinchando con el botón izquierdo del ratón se va descontando 10 de la variable vida que también podemos ver por tener activada la depuración de variables y el icono de información de esa variable escape. La lógica de esta escena está asociada al bloque un sensor always llamado al principio lanza un actuador sin escena de nombre añade barra en modo add overlay sin añadir escena overlay o superpuesta que añade la escena barra de vida. Tenemos un sensor de ratón mouse en modo left button que al pulsar el botón izquierdo activa que se envía un mensaje con el destinatario vacío todos los objetos y con asunto cambia vida. Los mensajes son la única forma de comunicar con objetos de otra escena sin usar programación python. Si en la escena del actuador en modo add overlay sin elegimos círculo de vida al pulsar p tenemos otra alternativa. La vida se representa como una rueda verde que va aumentando un sector en rojo según baja la variable vida al pulsar el ratón. Escape. Vamos a la escena barra de vida pulsando en el icono junto al nombre de escena y seleccionando la para saber cómo crear escenas podéis ver algunos de mis vídeos del curso pasado. Estamos en la escena barra de vida tenemos seleccionado el objeto vida pulso n para abrir el panel de propiedades y vemos que tiene una variable del mismo nombre con valor inicial 100. Cierro el panel n la clave está en lo siguiente un sensor property se activa cada vez que cambia esta variable vida modo change está conectado a un actuador action en modo property en ese modo el fotograma de animación en cada momento lo fija lo establece el valor de una variable en este caso la variable vida hemos puesto también un sensor mensaje para que cada vez que se reciba el mensaje de asunto cambia vida se reste 10 a la variable vida en un actuador property si vamos a la pantalla de animación donde tenemos seleccionada la escena barra de vida vemos que el objeto vida que está seleccionado es la barra verde tiene una animación de posición y escalado entre los fotogramas 1 y 100 abajo en el editor de gráficas vemos que tenemos interpolación lineal de los valores de esta forma al mover el fotograma arrastrando el ratón la animación produce el cambio de tamaño de la barra verde el actuador action en modo property simplemente sitúa la animación en el punto indicado por la variable vida si vida es menor de 1 o mayor de 100 no pasa nada porque la animación permanece en el principio en el final respectivamente en el graph editor el editor de gráficas es donde hemos definido la interpolación lineal pulsando te elegimos la que sale por defecto que es becie resulta más natural para movimientos en el comienzo y en el final es más lento is out is in clásicos de la animación pero no nos vale para animar la barra que se debe mover uniformemente la dejo otra vez en interpolación lineal pulsando t y eligiéndola en el menú que sale si giro la vista 3d veo que en realidad tengo una barra roja detrás de la verde y que al mover el tiempo simplemente la barra verde tapa una porción mayor o menor de la barra roja la cámara tiene proyección ortogonal para que se vean exactamente del mismo tamaño en el outliner veo que ambas barras son hijas de un objeto llamado barra que si lo selecciono y luego en la ventana 3d pulso 0 para volver a la vista de cámara al moverlo con g puedo trasladar las dos barras sin que cambien sus posiciones relativas escape si cambio a la escena círculo de vida tengo algo similar la rueda verde es el objeto c vida y lo tengo seleccionado también tiene una propiedad vida una animación y los mismos ladrillos lógicos con el actuador action en modo property en el graph editor pulso la tecla inicio para ver bien los datos tengo también interpolación lineal para conseguir como se ve si arrastro el ratón la animación del círculo haciendo avanzar el sector rojo linealmente si en el outliner expando la escena veo que hay un objeto empty de nombre círculo vida padre de las dos partes que si lo selecciono puedo mover con g todo de forma solidaria en la ventana 3d escape cierre esta ventana y me voy al fichero minijuego 02 punto blen para integrar la barra de vida en el juego pero eso lo haré en la siguiente parte gracias